¡Hola! Bienvenidos a mi canal, mi video favorito. Yo soy Damaris Torres y el día de hoy les quiero mostrar un arreglo que realicé con esta planta que se llama Coleos o Cretonas. No olviden suscribirse a mi canal, mi video favorito, ya que subo videos de jardinería todas las semanas. Bueno, el día de hoy les quería mostrar este arreglo que yo misma realicé. Les quería mostrar para que vean que solamente hace falta un poco de creatividad para hacer algo muy bonito. Este arreglo lo realicé con Coleos o Cretonas, no sé cómo se llama, donde ustedes viven esta planta. Pero a mí me encanta, es una planta de muchos colores, son muy hermosos sus colores, sus formas. Y a mí esta planta me parece espectacular, es una planta que es fácil de cuidar. También les quiero contar cómo yo hice este arreglo. Como ustedes pueden ver, este arreglo es una llanta, pero la llanta está con el rim. Este es de rim porque se le había dañado, entonces me quedo con el rim. Y para mí es mucho más fácil porque así puedo mover para cualquier sitio este arreglo. Porque si no tuviera rim, tocaba dejarla en un sitio fin. Pero afortunadamente la puedo mover para cualquier parte de mi casa y se ve muy hermoso. Después lo único que hice fue lavar bien la llanta, la pinté, la dejé secar y luego sembré los coleos. Que como pueden ver, sembré de cuatro clases de coleos. Uno es este que tiene sus colores muy hermosos. Esta es la plantica que está más pequeña. En cambio este está grandísimo, miren también pueden ver sus colores. Acá está hermosísimo, tiene una variedad de varios colores y se ve precioso. Este otro de este sí les aconsejo que siembren más poquito, sea un gajito más pequeño. Porque este crece muy, 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 muy rápido. Miren, está todo este espacio de este cole. Y acá tengo este otro que es verde con blanco. Pero me he dado cuenta que desde que lo tengo le está saliendo una línea morada en el centro. Cuando las hojas van creciendo le va saliendo esta línea morada y se ve preciosísima. Eso es lo que me encanta a mí de estas plantas, o sea, de los coleos, que tiene mucha variedad de colores. Que la planta puede ser de, o sea, así como esta que solo era blanca con verde. Y después se puede ir modificando, puede ir teniendo diferentes tipos de colores. Ahora les voy a hablar un poco de los cuidados que necesita esta planta. En cuanto a la iluminación, es una planta que puede estar a pleno sol, a semisombra o a sombra. Pero cada uno de esos sitios en los que se puede tener esta planta, tienen características en específico. Por ejemplo, si los tenemos a pleno sol, le afecta un poco porque se queda de un solo color. O sea, no se desarrollan bien los colores. Por ejemplo, esta sería totalmente verde, no tendría el centro que es como moradito, sería totalmente verde. Igual con esta, esta sería totalmente morada. Si está a semisombra, como es el caso de esta planta que tengo acá, se le van desarrollando los colores. Va teniendo más colores cada vez, como esta de acá, que tiene varios colores. Y eso se debe porque está a semisombra. Y si la tenemos a sombra total, donde nos les da luz, la planta igual se queda de un solo color. Y lo que hace es que se estira demasiado, se vuelve muy larga. Solo echa una varillita y se alarga intentando buscar iluminación. Entonces, el sitio ideal para esta planta es semisombra. Un sitio donde les dé la sombrita, que tengan buena iluminación y así les va a ir muy bien a esta planta. En cuanto al sustrato, esta es una planta que no es exigente al sustrato, se da muy bien en sustratos normalitos, tierrita, capote de monte, se da muy bien. Principalmente yo tengo sembrada esta planta en el sustrato que yo utilizo, que como les había dicho en videos anteriores, es capote de monte, cascarilla de arroz y arena para que ayude al drenaje. El capote de monte es una mezcla de hoja, arroz y palitos en estado de descomposición. También les quiero decir que esta planta sea mejor en macetas pequeñas o como este tamaño, como tengo acá la llanta. Porque si la sembramos en el suelo, esta planta es un poco expansiva, se va a crecer muchísimo. Entonces es mejor tener esta planta en macetas, es lo que yo les recomiendo. En cuanto al griego, esta planta se debe regar de dos a tres veces por semana, dependiendo del sitio donde esté, si está a semisombra o si está haciendo sol fuerte, porque como pueden ver, esta planta necesita buena hidratación. Entonces, con dos veces por semana, cada tres días, es un riego suficiente para esta planta. Aunque cuando esta planta necesita más riego, ella misma nos va avisando. Eso es otra cosa que me encanta de esta planta. Por ejemplo, a veces necesita más agua y ella se comienza a poner triste. Y ahí nosotros sabemos perfectamente que lo que necesita es agua. Y le aplicamos el riego y de una vez la planta se vuelve a levantar sus hojas. Entonces es una planta que es muy fácil saber en qué momento se necesita aplicar su riego. Eso es otra cosa que les quería contar de esta planta, que me parece perfecta. Lo otro que también me encanta de esta planta es que es una planta de muy rápido crecimiento. Es una planta muy rápida y también muy fácil de reproducir. Cualquier esqueje que cortemos de la planta, por ahí en unos 10 a 15 días ya están prendidos. O sea, es una planta muy fácil y que prende muy rápido. Cualquier esqueje prende facilito. También les quería decir que con esta planta es mejor no dejarla florecer. Porque cuando estas plantas, los coleos florecen, la planta empieza a morir. Por ejemplo, les quería mostrar que acá esta planta me va a florecer. Y no se puede dejar florecer porque la planta se empieza a marchitar. Cree que ya terminó su ciclo y empieza a morir. Entonces lo mejor es que no la dejen florecer. Entonces les voy a mostrar yo qué hago. Apenas veo que empieza a florecer, la corto. Le corto porque no se puede dejar florecer. Toca cortarle para que no vaya a florecer y la planta no crea que ha terminado su ciclo. Esta planta se ve muy bonita, florecida, pero no se debe dejar porque si no nuestra planta va a morir. También les quería mostrar estos otros coleos que tengo acá en esta maceta de barro para que vean que funciona muy bien en cualquier tipo de maceta y con cualquier tipo de sustrato. Miren, este coleo lo tengo con esta suculenta. Les ha ido muy bien a las dos plantas que tengo en esta maceta que es de barro. También tengo este otro coleo, miren su color, su forma, me encanta. Que lo tengo en una maceta reciclada como pueden ver acá la arreglé. Se ve muy bonita y también va muy bien en este tipo de macetas. Entonces los coleos se adaptan muy bien a cualquier tipo de maceta y se forman muy lindos y no son exigentes en cuanto a el sustrato. También les quiero contar que a mis coleos se les está acercando el momento que a mí menos me gusta en lo personal, pero que hay que realizar. Que es el momento de la poda. Sí, señores, la poda, porque si no, nuestros coleos, como pueden ver, este está un poco alto. Entonces hay que realizarle la poda para que no se estire tanto. Igualmente con este que tengo acá también hay que realizarle la poda por esta parte para que no se estiren tanto y se formen mejor. A este pequeñito sí, todavía no, porque es el más pequeño que tengo. Pero a mi arreglo grande sí le debo realizar la poda. En los próximos días se la estaré haciendo para que se forme mucho mejor la planta. A nadie nos gusta podar, pero es muy necesario para que las plantas estén bien y estén de una forma muy bonita. Bueno, también les quería mostrar algo que me han estado pidiendo mis suscriptores que querían ver cómo va el caladium que sembramos en un video anterior. Miren, así va el caladium, está muy bonito. Miren, miren estas hojas como están de hermosas. Y acá vienen saliendo nuevas hojas, miren. Acá están estas hojitas chiquiticas que vienen saliendo. Los sembramos en un video anterior donde sembramos los bulbos y arreglamos la canasta porque este lo tengo sembrado en una canasta. Miren, está hermosísimo. Para los que quieran ver el video de la reproducción del caladium se los voy a dejar por acá arriba o en la descripción. Se los recomiendo, está muy bueno e interesante. Bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado este video y que les sea de ayuda. No olviden suscribirse a mi canal, mi vivero favorito, ya que si olvides dejar vivir ya todas las semanas. También me puedes seguir en mis redes como Facebook, Pinterest e Instagram como mi vivero favorito. No olviden suscribirse a mi canal. Chau, chau. Chau.